Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta AIR es mundial Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa de Conversando con Raúl Castellanos Para nosotros es un gusto que nos acompañe en esta tarde Hola Raúl, ¿cómo estás? Bien, bien mi querida Monserrat Siempre es un honor y un gusto estar contigo, saludarte, saludarte a mi amigo Cornelio Estar en esta cabina, en este lugar y estar con los amigos Solo saludar a tu público, a tu audiencia que es muy numerosa Eso se va ganando, se va construyendo Y ustedes han construido un espacio fundamental en la comunicación en nuestro estado Y diría que en México y en el mundo porque hay corresponsalías en todas partes O en varias partes de América Latina, de Europa Los ven a ustedes en muchos lugares muy lejanos La magia de la tecnología es lo que lo permite Y la verdad yo creo que se tienen que sentir muy orgullosos del trabajo que han realizado La que realizan Sobre todo lo de la honestidad y la objetividad y la pluralidad Con la que ustedes hacen su trabajo Felicidades Así es, muchísimas gracias Así que un gustazo, un gustazo estar aquí contigo No hombre, ya te extrañaba yo Nos tenemos, ahora sí que dijeron por ahí Tenemos bastante chisme que echar Sí, oye Ya ves que este programa, bueno, se ha caracterizado por llevarle al público Bueno, todas las festividades que tenemos Todos los eventos que se van suscitando en nuestro estado Y como también todos estos eventos que se suscitan aquí en Oaxaca Pues también tienen un impacto a nivel nacional y hasta a nivel mundial Entonces hemos gozado de grandes pláticas, de grandes charlas Y de recuerdos Porque también esta ciudad, Oaxaca de Juárez es mágica, señorial, eterna Y hay tanta historia atrás de la historia De toda esta ciudad, cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido creciendo Cómo todavía lamentablemente hay muchas carencias Pero también la gran proyección que tiene nuestra ciudad en el mundo Creo que es muy importante Y como tú bien lo dices El hecho de siempre en Oaxaca estar presente en las festividades que se realizan Pasó el 3 de mayo, por ejemplo El día de la Santa Cruz Que coincide también con el tema de los comunicadores Claro, claro, también, también Ahí estuvimos, tuvimos la oportunidad Este año, porque el año pasado pues no Estábamos precisamente en esa etapa tan, tan Pues por así decirlo, tan crucial de la pandemia Que no pudimos hacer ninguna festividad Estaba todo parado en ese momento, hace un año Entonces no se llevaron a cabo, no se llevó a cabo esta festividad Las obras estaban totalmente paradas Y este año pues ya tuvimos ahí una tregua Y empezamos, ya se empezaron a pues otra vez a retomar estas actividades En el sector de la construcción Y bueno, no podía faltar Que estuviéramos ahí con nuestros queridos amigos albañiles y albañilas Y todos, todos los que intervienen en la construcción ¿No? Carpinteros, plomeros, herreros, fierreros Todos, ¿no? Los heteros ¿Qué tal? Es una, es un gran ambiente Raúl Es una gran algarabía La verdad es un momento en el que pues aprovechamos Digo, tenemos la oportunidad de convivir con ellos cuando tenemos obra Y pues compartir ahí un taquito, el refresco, ¿no? Bueno, porque además, creo que todo el mundo lo sabe Pero para que no lo sepan, Monse es albañil Sí, 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 soy arquitecta Orgullosamente 5 de mayo Claro Claro, yo creo que por eso nos identificamos Raúl y yo, ¿eh? Sí, sí, sí No, sin duda Yo, para mí, la universidad es algo fundamental en mi vida Tuve, yo entré a la universidad, ya lo hemos comentado, desde la secundaria Porque en aquella época se entraba desde la secundaria a hacer un concepto de preparatoria En la UAPO, estuve en el Pasconcelos, ahí frente al parque En la prepa Y bueno, pues, lo tenía 11 años Entonces, desde entonces la universidad para mí es mi alma mater Me tocó en 1960 y me tocó en la universidad Claro, porque estuviste muy activo Me tocó en cabezar como líder de la universidad Como presidente de las operaciones de estudiantes La reforma, la petición de reforma y la consolidación de la reforma a la ley orgánica Desde el punto de vista legislativo Que le consiguió la autonomía Entonces, ha sido increíble Pero volviendo al tema de los farbañiles ¿Qué hiciste, te echaste? ¿Qué nos va a servir? Claro, claro que estuve ahí con ellos Compartiendo, fíjate que el dueño de esta obra Yo no tengo ahorita, bueno, yo no soy la titular La directora responsable de esa obra Soy corresponsable Y bueno, aparte, bueno, por el trabajo De repente, pues, se me estaba complicando No, es que tú eres un caso para la araña Digo en el buen sentido Porque imagínate, arquitecta, dirige obra Construye y es comunicadora Y además es una gran comunicadora Y ahora también hace política Y ya salió, ¿no? Ya está ahí Entonces, bueno Hija, digo, no, no, no Aparte, imagínate, ¿no? Ya estábamos hablando de tus amoríos Y bueno, tuve la oportunidad de estar con ellos Conviviendo un rato En la mañana, fíjate que llevé las cruces a misa Porque así acostumbró a llevarlos Yo soy muy católica Y las llevé a misa El padre hizo una oración Les dio la bendición Ya de ahí, pues ahora sí Las llevamos a la obra A que lo pusieran los albañiles Ya estaban Ya las estaban esperando De verdad los ponía bien contentos No tanto por lo que más tarde se vaya a disfrutar ¿No? Sino que vieras O sea, ellos ya tenían ahí Ya todo listo para colocarlas Este, ya tenían Ah, que aquí tenemos unos cuetes O sea, ellos estaban muy felices Realmente, realmente para ellos O sea, te contagia esa felicidad Y a veces hasta esa Esa felicidad con cierta inocencia No sé si lo pueda Si lo entiendan Lo puedan ustedes comprender Para nosotros Qué alegría es verle a los albañiles Esa felicidad en su cara En su rostro, en sus ojos Realmente cuando les entrega uno la cruz Y ya después Bueno, pues hace uno una oración con ellos también ¿No? Claro, claro Es un trabajo bastante riesgoso Entonces siempre así Ya Junto a tu casa Junto a tu casa Gracias Están construyendo Aquí en la obra Están realizando ahí Un pequeño vecino Pero estamos pegaditos Entonces A mí me tocaba estar ahí Recibiendo los malvazos Y todo Ya lo creo que quitaron ahí unas barras Llevaron el taladro Y empezaron nosotros la mañana Pero Me he caminado de los Que de albañiles De todo el personal Que trabaja en la obra Y ese día Pues me llevé mis chelas Vamos a unas chelas Y me voy a cuidar con ellos Muy a gusto Porque la verdad es que sí El gremio de la construcción Es un gremio muy enorme Como los gremios Claro Sin duda Pero tiene sus bemoles Y yo también lo he disfrutado Porque tengo dos hermanos Que son ingenieros Así es Entonces que están en ese ámbito Ellos trabajan para la industria En el análisis De la mecánica de suelos Muy talentosos Y en ese contexto Pues sí conozco Todas estas Y bueno Hoy queda Tres de mayo Y luego El día de los comunicadores Que ya eso está por demás Decirlo Se merecen todos Los compañeros De la comunicación De la prensa De los medios Que hacen un gran trabajo Permanentemente Que se exponen Sí México en general Es uno de los países Que está considerado Como riesgoso Para los medios De comunicación Sobre todo Pues hemos visto Cuántos casos En el norte De compañeros periodistas Que pues lamentablemente Han sido lastimados Incluso asesinados Así es En el norte Sobre todo Por el crimen organizado Cubrir la fuente policiaca Es algo muy riesgoso Pero en general También quien dirige Un medio Que se atreve Bueno No que se atreve Que cumple con su función De difundir Todos los hechos reales Como son Pues muchas veces Los mismos directivos Los directores Los editores Corren riesgos graves Eso es lamentable Pero pues también En ese momento Y siempre Felicidades A los compañeros De los medios De comunicación Extraordinario La labor Trabajo Que ellos hacen Al mantenernos Informados Y traernos Esas noticias Claro Porque además Cada quien tiene Y mira En Oaxaca También es Oaxaca es Prodiga en todo Yo siempre he dicho Que nuestro estado Es un país Lo hemos comentado Y también En el tema De medios De comunicación Es un mosaico De visiones De presencias En todos los sentidos De cómo se observan Las situaciones Los temas La forma De enfocarlos Ahora que estamos En campañas políticas Pues lo vemos Cómo los medios De comunicación Se convierten En una parte Fundamental De Sobre todo En este De debate Ya lo habíamos Platicado En programas Anteriores Raúl Desde el principio De año Que ya sabíamos Que nos iba a tocar Este proceso Electoral Y que decíamos Bueno Sin lugar a dudas Ahorita los medios De comunicación Si de por sí Son importantes En campañas electorales Iban a tener Ahorita un boom Porque todo Se iba a manejar A través De redes sociales La mayor difusión Que pudieran tener Los candidatos Iba a ser esa Precisamente Para evitar Que ahorita Pues estuvieran Aglomeraciones Y que se estuviera Exponiendo a la gente En cuestiones De Bueno Otras Campañas Se ha hecho Claro Sí Todo va cambiando Creo que Es cada Cada campaña Yo siempre lo he dicho Cada proceso electoral Es diferente No hay dos procesos Electorales iguales Siempre cambian Las circunstancias Cambian las condiciones Cambian Los términos Del debate Cambian Los actores políticos Entonces Pero bueno Sí los comunicadores También También sin duda Sin duda Juegan un papel Determinante No pues es que Mayo es pródigo En celebraciones Y luego vino El 10 de mayo Tu cumpleaños Mi cumpleaños Sobre todo 10 de mayo Fíjate Qué coincidencia Naciste Un 10 de mayo Sí Las madres Para mí El 10 de mayo Es una fecha Muy simbólica Y muy Paradigmática Y a la vez Que en mi caso Despierta Sentimientos Muy encontrados Porque Un 10 de mayo Partió mi madre Al cielo Fíjate Tú naciste Un 10 de mayo Mi madre Mi madre Partió Un 10 de mayo Hace Hace 12 años 11 años 12 Perdón 12 años Y bueno Pues siempre es Este Siempre es complejo Incluso este año Fue más doloroso Porque Doloroso en un sentido Aunque Yo siempre he dicho Que nadie en parte Mientras viven En nuestros recuerdos En nuestros corazones En nuestros pensamientos Pero sí fue Un tanto triste Porque Todos los años Tenemos la Cuando podemos Obviamente Tenemos la Mis hermanos Y tu servidor La costumbre De ir al panteón A estar Toda la mañana Con mi mamá Hacerle una misa Presencial Hasta cuando se podía Y pues este año El panteón está cerrado Sí No se pueden hacer Misas presenciales Pero bueno Evidentemente Nuestras oraciones Siempre Siempre están Con nuestra madre Pero pues qué cosas Es la vida Así Sí Díjala por ahí Así es la vida Es la vida La vida te da Te quita De eso se trata La vida Sí De subir Bajar De altas Bajas Pero yo creo Que lo fundamental Es siempre Afrontarla Con la frente En alto Y Tener siempre Carácter Y valor Para enfrentar Cualquier circunstancia Por adversa que sea Cuesta ¿No? Cuesta Definitivamente Sí Hay quienes Hay quienes No lo soportan Sí Depende de muchas circunstancias De las propias personalidades Pero bueno Aquí estamos Aquí estamos Y seguimos trabajando Y seguimos llevándole al público Todo Todo lo que Todos los recuerdos Que te Que tiene Raúl Todas las vivencias Que tiene Raúl ¿No? Que han sido Han sido maravillosas Y lo bueno Lo bueno es que ya Las has plasmado En dos libros Raúl Bueno Esos básicamente Los libros Que van De sin censura Básicamente son La transcripción De las conversaciones Que sostuve Con personajes Nacionales Internacionales Locales Y pero también Si estoy escribiendo Mis memorias ¿Sí? Sí Ya llevo Estos tiempos de pandemia Te dan mucho Mucha oportunidad De De hacer cosas Que a veces Estabas Que hacías Pero no con la intensidad Que Que se requiere O que quisieras Pero pues ahora Yo he leído mucho Y he También empezado a escribir Algunas de mis Más que todo Vivencias Que yo he tenido A lo largo de mi vida De mi vida personal De mi vida política De mi vida Como ser humano De mi vida universitaria En la universidad Tengo muchas Muchas anécdotas De Ay sí A mí me encanta Escuchar tus anécdotas De la universidad Y luego ¿Qué tal A nivel personal Cuando cuenta Raúl Su Nos cuenta anécdotas De su vida Bueno es todo Un Una maravilla Escucharlo Disfrutar Oye Raúl Todos los días De tu vida ¿Ocurre algo Que realmente Es para disfrutarlo Y que lo cuentas Con tanta Todo Todo Lo bueno Lo malo Y lo regular No pues bueno Y como decías De la universidad Nuestra universidad Pues si tiene Uno muchas Vivencias Porque pues Yo llegué Allí a los 12 años Mi primera Mi primer amor Ahí surgió ¿No? Que por cierto Me enamoré De una compañera Que nunca me peló Madre Sí De veras ¿Y qué hora De decir Chín? Al paso Me le declaré Tres veces Y luego ya Cuando iba por la cuarta Ya dijiste No Me mandó Con una amiga A decir Mira Dice Fulana Que por favor Ya no te le declares Porque no te va a hacer caso Primero Eres feo Los lacios Y prieto No tienes coche En aquella época Puta tener coche era Uy Un lujo Y luego Además Sacas ochos No eres de nueves O dieces Y la verdad Tenía razón Prieto y feo Siempre decimos Soy oaxaqueño Nato Nito Y orgulloso Nito Entonces De aquí De esta ciudad Del barrio De La Merced Entonces pues la verdad Sí tenía razón No tenía yo coche Mi papá Tenía una fábrica De jabón para lavar Yo trabajaba también ahí Entonces pues éramos Diríamos Nos ubicábamos en la clase media Pero yo como tal No tenía carro Y si era de hoy Mira En las En las materias Diríamos Humanistas Siempre fui Fui de nueve y diez Ajá Algo ya Para lo que fui Malo Malo Bueno Malo Regular Porque pasé Era para las matemáticas Sobre todo para el álgebra Y el cálculo Y para la física Y la química Nunca Y después Era malo para la física Y la química Y acabo así Y en una etapa De tu vida Hiciste jabón No, pero bueno No Jabón ya había Un vapor Claro, claro Este Que se aplicaba Y cómo se hacía En un vapor Y se le ponía también Vapor Vía una caldera Y cómo se cortaba Qué cosa llevaba Llevaba grasa animal Llevaba aceite de coco Sosa cáustica Y los recortes De lo que quedaban Los jabones Anteriores La fabricación anterior Entonces eso se batía Salía el jabón Se ponía en una paila Y ahí se dejaba orear Y luego ya se cortaba Primero en lonjas Luego en tiras Y luego ya Los pedazos de jabón Y luego eso Le llamábamos aguacalá Se colocaba para que se oreara Para que se pudiera pasar A la troqueladora Porque la troqueladora Era manual Para cómo se troquelaba el jabón Y ya se empacaba En cajitas de 60 jabones Jabón pera Jabón pera Para lavar Y luego ya mi padre Y en muchas ocasiones También yo Pues ya nos íbamos a venderlo A correr la lengua En todos La ciudad Las colonias Los pueblos Andábamos por todo el estado Vendiendo dos jabones Por un peso Llegábamos a las plazas públicas En las mañanas Y ya planteábamos ahí Observe usted Que los detergentes En pueblo Destruyen la vida De su ropa El jabón pera La protege Porque el jabón pera Lava más Rinde más Y cuesta menos Acérquese a esta camioneta De sonido Y adquiera Dos jabones Por un peso Proteja la vida De su ropa Y proteja la vida De sus manos ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ese es uno de mis Eslogan Ajá Yo al principio No me gustaba Porque ahí aprendí A hablar en público Todo porque tu papá Tema Sí Y ahí me escondí Un día que me dio el micrófono Y ya Después ya agarré onda Y ya está Luego llevábamos una bocinota Y nuestro aparato de sonido Y poníamos canciones Y hasta tú agarrabas el micrófono No, no Todo esto que te estoy diciendo Yo lo anunciaba Ajá Y luego ya poníamos música Poníamos a Pedro Infante A Javier Solís Ajá Que eran los de la época ¿No? Los Panchos Los Tres Diamantes Por cierto ¿Qué te cantaron en tu cumpleaños? A ver cuéntame Fíjate que me llevaron mañanitas Ay no ibas a decir serenata Sí No, no, no Me llevaron mañanitas Dilo, confiesa ¿Qué tal la de Tres Regalos? Así se llamaba Sí Ah, esa Tres Regalos Órale, alma, corazón y vida ¿Qué tal, Raúl? Sí, Tres Regalos O sea que sí está enamorado ¿Sí? Sí ¿Quiere? ¿Quiere? ¿Va a haber? ¿Quién sabe? No sabemos todavía, ¿verdad? Que haga Más méritos Pues sí Bueno Más méritos No, no, no Que construya la casa Primero Que tenga su carro, mano Que tenga carro Bueno, entonces Que ahorita que dijiste Que construya su casa Hay un tema muy importante Raúl En esas cuestiones ¿No? También De cuando No es porque Me esté pasando Pero recuerde ¿No? Cuando Uno se Quiere empezar a hacer Te vas a casar Y todo eso Híjole Que te lleven a vivir A casa de los suegros ¿Qué tal? Bueno Yo la verdad A ninguna de mis esposas La llevé a vivir A casa de los suegros La verdad Entonces no sé Que sea eso Ni tus papás Pero Pero sí Pues yo creo que Los casados Casa quieren Así es ¿No? Entonces ya prepárate Aunque sea que acampen Aquí en el jardincito En el parque De acá enfrente ¿No? Pones tu tienda De campaña ¿No? Sí Por lo menos ¿No? Pero uno Solo Bueno Yo creo que hay muchas circunstancias En torno a un matrimonio Sí Pero evidentemente Sí creo que La estabilidad económica A veces es importante Y en muchos casos Hasta determinante En una relación Tenemos que reconocerlo Porque finalmente Pues sí El amor es una cosa Esplendorosa Dice la canción Pero pues a veces Las circunstancias También se vuelven Complejas Luego cuando vienen Los hijos Pero bueno Yo creo que si luchas Sales adelante Así es Entonces tres regalos Tres regalos Sí Pero ¿Sabes qué? Otro que he visto Tres regalos Que estoy acordando Que ya no nos trajiste Poema No caray No a mí no traje No traje poemas Pero Pero si quieres Te declamo un poema Caray Sí Porque acuérdate Que parte De este De este programa Pues son los clásicos Poemas Que Que les No Y que los Con esa voz Tan impresionante Que tiene Su amor Sí ¿Verdad? De verdad ¿Quién no ¿Quién no ha disfrutado De la De las entrevistas De los programas De radio De los programas Ahora pues En Face O en nuestros canales De Face De YouTube La voz tan hermosa De Raúl Castellanos No hombre Creo que el otro día Me dije este poema Pero Es Es muy bonito Es un poema De desamor Desde que te fuiste Desde que me has dejado Mi corazón Soyosa Por ti Desesperado Y tu dulce Recuerdo Constantemente Flota Sobre mi vida Rota Pregúntale A la fuente Pregúntale A la luna Que vigila Mis insomnios Con maternal Desvelo Ellas Sabrán decirte Lo que expresar No puede Me pides Que te olvide Es que acaso El amor Puede Olvidar Un amor Como el que te he tenido Mas aunque rompa Mi alma Lo haré Para agradarte He de olvidarlo Todo Puesto que tú Lo quieres Y al igual Que se extinguen En las férreas Montañas Los fuegos De sus rojas Plutónicas Entrañas Extinguiré La llama Que mi pecho Devora Y el fuego Traicionero Que en mis Cupilas Arde Me siento Tan cansado Me siento Tan cobarde Que cruzar Por la vida Sin tu amor Me da miedo Y para amar De nuevo No Ya es demasiado tarde Se llama Demasiado tarde Demasiado tarde Ven que le digo Lo disfruta uno De verdad Gracias Gracias Qué hermoso Sí Cuando éramos Chavos Corríamos serenata Aquí se acostumbraba Mucho correr Serenata Ibas a los pinitos Por el trío De los marinos Mi cuate De los marinos Tú los debes Haber conocido Todavía a los marinos Ese era uno De los integrantes Chano Que era el que Tocaba el requinto Chencho También tocaba El requinto El chivo Era un trío Famosísimo Estaban en los pinitos Toda la noche Los pinitos Era una lonchería Que trabajaba De día y de noche Estaba ahí En Armenta Y López Casi esquina Con Hidalgo Y ahí llegabas Por tu trío Y ya te lo llevabas De serenata Y en las serenatas Siempre A mí me tocaba Ser el que declamaba Pues claro No hombre Con esa voz Ese sentimiento Que le impone Raúl Hay una canción Muy bonita Que lleva Un poema Que dice Para encontrar Dos piedras peregrinas Con que formar Tus ojos ideales Dios buscó En los prodigios Minerales Las lágrimas Más puras Y divinas Repasó Las madréporas Marinas El lujo De las piedras Orientales Las grutas De facetas Diamantinas Y el hervor De las aguas Siderales Y al no encontrar Materia luminosa Con que adornar Tu faz Maravillosa Por elocuente Expresiva Y rara Marniéndose Los labios De coraje rojo Dios mismo Se arrancó Los ojos Y con amor Los estampó En tu cara Y ahí En esa parte Donde dice Y con amor Ahí le decías El nombre De la De la Interfecta De la que Le llevaba A serenar Con amor Monserrat Los estampó En tu cara Ay guau Que tal Ya decíamos Lo que sí Y luego seguía La canción Seguía la canción Padre Normalmente Siempre por lo menos Te prendían la luz Porque en esa época Cuando llevabas Una serenata Eran muy pocas Las chicas Que salían Al balcón Salían Cuando ya había Una relación Muy Más intensa Más formal Generalmente No salían Pero sí Era clásico Que ya Cuando Iban dos Tres canciones Te prendían la luz ¿No? Hijo Y ese era El símbolo El signo De que estaban Escuchando tu serenata Y de que le estaba gustando ¿No? En ocasiones A veces Todavía había alguien Que corría la cortina Y te hacía así O otras Que atrás de las cortinas Se veía la silueta Que pasaba ¿No? Qué cosas ¿No? Ay qué padre El romanticismo De los sesentas Setentas De nuestros años ¿Cómo ves? Oye Raúl Qué padre Qué romántico ¿No? Qué bonito Y qué bonitas experiencias Y cómo ahora Todo eso se comparte Y es una Son unos recuerdos Realmente impresionantes De los festejos De mayo ¿No? Mañana ya viene El Día del Maestro Ay sí Ya es el Día del Maestro Que también Felicidades En mayo festejamos Muchas cosas Sí A las maestras Y los maestros Sin duda Pilares de la educación Del desarrollo De nuestro estado De México Yo les tengo Un gran respeto Porque El maestro Entrega su vida En el aula Sobre todo En un estado Como Oaxaca Donde hay ocasiones En que se sabe Y se conoce Y se tiene conocimiento Por supuesto De maestros Que tienen que Incluso caminar Horas Para llegar A un lugar A una comunidad Cabalgar En mula En caballo Bueno Caballo bueno es Pero a veces En burro En mula En condiciones Muy adversas No yo creo que El magisterio Nos merece Mucho respeto Y nos merece Nuestra admiración Y el mayor afecto Así es Pues muchas felicidades También a ellos Anticipadamente De verdad Hay que tenerle Mucho amor Mucho amor A esa profesión Sin duda Como a todas Pero en particular Es decir Es como a los médicos También Más ahora En esta etapa De pandemia La labor Nuestros grandes héroes Los doctores Y enfermeras Y gente De limpieza Que está también En los hospitales Bueno apenas El miércoles Fue el día De la enfermera También Otro tema De festejo De este mes Del día De la enfermera Unas cosas hermosas Festejamos en mayo Sí Ay Sobre todo porque Con planos Oye Raúl ¿Qué tal Te vacunaste? Bien Ya Las dos De Pfizer Las dos vacunas Pero evidentemente No deja uno De usar el De usar el gel La sanadistancia La sanadistancia Como en nuestro caso Todos los Todas las condiciones Que establece Las circunstancias Que además Pues están Perfectamente Definidas Por la Organización Mundial De la Salud Y que Yo creo que hay que seguir Porque finalmente Todo tiene que ver Con la Con la Misma sociedad La sociedad Es la que tiene Que autoprotegerse El Estado Hace su Trabajo Yo creo que Ha habido un buen Avance ya En el tema De la vacunación Que bueno Que bueno Los diferentes Tipos de vacuna Que Que se están poniendo Entiendo que Todas son Efectivas Algunas de dos dosis Otras de una sola dosis Pero pues que bueno Y eso se Se refleja En las estadísticas El número Veía yo Hace En los noticieros De anoche Antenoche Pues que Han bajado Las cifras Afortunadamente De decesos En el país De hospitalización Bueno El hecho De que Al día de hoy Ya la mitad De la república Está en semáforo Verde Eso Te da Te induce Obviamente La circunstancia Que estamos Atravesando Así que pues Que bueno Que todos Estamos colaborando Así es Y pues bueno Hay la producción Que trajo Un pastelito Le encargo Que nos los pasen Y este Estamos feste Pues Nos festejaron Mi cumpleaños Y ahí la prevención Trajo un pastelito Yo le agradezco Muchísimo Adelante Adelante Lo acaba de ir A sacar del horno El productor Entonces viene ahí Muchísimas Un corazón Es un corazón Caray Muchísimas Gracias Gracias Adelante Hay que poner Las mañanitas O por lo menos Que la sentonen Digo Algo Yo te canto No canto Pero esas son Las mañanitas Que cantaba El Rey David A las muchachas Bonitas Se las cantamos Así Pues muchísimas Gracias 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 a todas Las personas Que me felicitaron De verdad Les agradezco Como lo puse Ahí en el Face Pues los llevo En el corazón Y bendiciones Para todos Todas las personas Ahora la mordida Ay que no Que Raúl Me lo acabo Muy bien Pues Raúl Un gustazo Un gustazo Estar contigo Como siempre Y trabajando ¿No? Pues aquí estamos Haciendo lo que Lo que nos gusta Los medios de comunicación Son Son fundamentales En lo personal Yo siempre tengo Objetivos nuevos Ahorita También estamos En otra En otra circunstancia También dando Lo mejor de nosotros Como siempre ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Lo importante es Ir para adelante Ver para adelante Dar todo lo que podamos Y bueno Sobre todo en esta ciudad Que es mágica Señorial Eterna Que es nuestra Nuestra vida La queremos La queremos La amamos ¿Qué más podemos decir? Orgullosamente Oaxaqueños Orgullosamente Guajo Y orgullosamente El barrio De la Merced Y orgullosamente También de estar En medios de comunicación Y bueno Yo voy a hacer aquí Un comentario Habíamos acordado Raúl y yo No hablar temas Políticos Pero creo que Creo que es importante Decirle a la gente Raúl Bueno Ahorita Lo que estás Estás realizando En qué estás yendo Pero sabes a qué voy A que estamos aquí Sentados tú y yo En esta cabina Del corporativo Compartiendo ahorita Un rico pastel Y es el ejemplo En el que podemos estar Por partidos diferentes Lo voy a decir Pero que Al final de cuentas Lo más importante Es la amistad Que pueda haber ¿No? Y que nosotros No rompemos Una amistad Ni nada Por una situación Política Para nada No, para nada Sí, yo debo decir Que aquí Vamos a integrar La planilla De uno de los candidatos A la presidencia Municipal Por el partido De encuentros sociales Encuentros sociales Gran amigo Teniente Manuel Guzmán Manuel Guzmán El presidente De la Organización Iberoamericana De Defensa de los Derechos Humanos Así es Encuentros sociales Tengo oportunidad De saludar Sí Que fue un programa Aquí Aquí nos saludamos También aquí Le regalaste tu libro Le regalé mi libro Sin censura Y hace unos días Ya como candidatos Nos encontramos En Regeneración Porque fue a grabar Un programa Y bueno Creo que Y en esa planilla Se encuentra Monse también Y yo como candidato Presidente Municipal Por partido De redes sociales Progresistas Entonces Pero creo que Por encima De la circunstancia Política Pues somos Como tú dices Colegas Compañeros Amigos Hay un gran respeto De por medio Yo en lo personal Estoy haciendo Una campaña De altura De propuestas Como tú bien lo dijiste Hace rato Muy cercana A la gente Desde el punto de vista De los medios De comunicación De los medios Digitales Lo presencial Muchos Con mucho cuidado Y yo creo que La cantienda Se acaba el día 6 Y la vida sigue Y la amistad Tiene que seguir Claro Por un lado Y por el otro Yo creo que Lo fundamental Es pensar Por el bien de Oaxaca Y de los oaxaqueños No es el momento Para hablar De todo lo que Yo me he encontrado En la campaña Cuando te lo hago Ni creo Ni en tu Ni es En tu caso Creo que es igual Pero no es el No es el momento Insisto Si no es el momento Pero Pero definitivamente Después del 6 de junio Esto sigue La vida sigue Y yo creo que Todos debemos Dar lo mejor De nosotros mismos Eso hay que entenderlo Y que bueno Que estemos acá Y felicidades Y sobre todo Trabajar por Por el amor A los oaxaqueños En nuestra hermosa Oaxaca Así es Raúl Un gusto Como siempre Platicar contigo Amigos Muchísimas gracias Por habernos acompañado En este programa De Conversando Con Raúl Castellanos Recuerden Los viernes A partir De las 3 de la tarde Por Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Y Radio Superación Medio y Voz De los Grupos Vulnerables Y la Ciudadanía Agradecemos A nuestro amigo Maestro y productor El licenciado Cornelio Meslin Cruz Al Consejo Directivo De Editorial Corporativo De Medios de Comunicación A nuestros corresponsales En Argentina Juan Pablo Peralta En Mar de Plata Daniel Olivio En Azerbaiyán Y en Honduras A nuestra querida Y guapa Celeste Muchísimas gracias Por la retransmisión De cada uno De nuestros programas Saludos A Nueva York Chicago Málaga España Argentina Ecuador Brasil Honduras Colombia Portugal Muchísimas gracias Por la retransmisión De cada uno De estos programas Raúl Muchísimas gracias Gracias amigos Recuerden visitar Nuestra página de Face De Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Ahí se van a encontrar Todos nuestros programas Y recuerden que también Pues ahí nos pueden mandar Un mensajito Para ponerse en contacto Con nosotros O enviarnos un correo A radiosuperación CMC Arroba Gmail Punto com Entren a nuestra aplicación O a nuestro sitio web Triple W Punto Radiosuperación Punto Punto com Y ahí nos van a encontrar Y también van a poder Descargar nuestra aplicación Muchísimas gracias Por habernos acompañado Esto fue Conversando con Raúl Castellanos Gracias Gracias Buenas tardes A ir con Bres A las Texas dos mil veintiuno Estamos listos Primer Congreso Mundial De Radio Sonday Tienes que estar a ir Tienes que estar a ir Organiza Alianza Internacional de Radio Seda ir Es mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó Ciencias de la Provención Ciencias de la Provención Ciencias de la Provención